¿Qué? ¿Qué dices? No, no estábamos con eso No, ¿qué dejaste? Sorry Pues sí No todo So let me redeem myself tonight Cause I just need one more shot Second chances Oh, qué frío I was thinking how hard it was to be but you have music It's super opened Los del Droid Me he vuelto a 10 y 10. Se me ha llaman a 10. ¿Qué, voy de frente o vuelvo para atrás? No sé, voy a hacer caminos más limpios. Con más capelos. Pero bueno. Pillo semáforos por todos lados. Así que... Dime, ¿derecha o de frente? A o B. A. Derecha. Pues es justo. Puedo incorporarme aquí ya, ¿no? Sí. Unos. Sí. Nunca me acuerdo. Qué maravilla se ve en ese vídeo. Estas luces están apagadas. Oye. Se va a ver a lo mejor en el túnel. Sí. 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 Algo mejor que en el reino de tu nec. Sí. 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 y la normal canta eso desde que ella canta es que debe ser el yo yo cuando está viniendo de salamanca es que a ver si quieres ir podemos ir pero no creo que es abierto es el camino no lo había visto nunca es el camino yo estoy cambiando yo creo que viene Ann Marie a los primers de los 40 si son creo viene de frente ¿Qué vino de princesa? Tiene la de fuego Como si fuera para mi casa Vamos a pasarla, no vamos a pasarla Nada, me vuelvo a estar Ahí vamos, otra vez Uy, qué bien se vea el corredor este Así me gusta ánimo, la de 20 y 20 Está bien montada Es que parece que yo estoy más insuficiente En plan, el luz cae sobre mí We're just friends So don't go look at me without looking your eyes You really ain't going nowhere without a fight You can be raised high when I'm clumpy and polite I told you one, two, three, five, six thousand times I'm gonna make it obvious I'm gonna make it clear We're gonna spell it off the air F-I-N-D-S I'm gonna make it obvious I'm gonna make it clear We're gonna spell it off the air F-I-N-D-S A-I-N-D-S Ooh, 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 ooh Ooh, 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 ooh Toot-to-ro, no Toot-toot-toot-toot-toot ... ... ... ... ... ... ... Un plan. No, no me quiero. Ya. Desde el concierto, ¿no? Lo vuelvo a escuchar. Yo la escuché a ella, pero no a él. Fue de alguna pelota, pero no a ese de él. ¡Qué esponchiste! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, por Dios! ¡Me estaba tirando los pelos! ¡Ah, ya está! ¡Todo suelto! ¡No, no! ¡No, no! ¡Get ready! Todo vengo, no hay toda la luz Caja de estribillo Me he medido toda la curva, el móvil ¿Esto qué es? Great, huh? My name is Laura, we learn a lot of How to do it like we do it like we wanna We just know We just know I am beside it I'm open-minded I'm 50-50 and I'm never gonna hide it You should know You should know All summer we've been in the boom 68 Chevy with nothing to do Just a rug and jade Chris Laven And last night we go with the boom I saw him, he was looking at you So suddenly Krishna Sometimes I just wanna kiss Girls, girls, girls Red wine, I just wanna kiss Girls, girls, girls Girls, girls Sometimes I just wanna kiss Girls, girls, girls Red wine, I just wanna kiss Girls, girls, girls Girls, 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 girls You know I do it And then I name it I put the light in the cage And then I lay with her all night Her all night Yeah I'm the hunter She's the prayer I'm the killer and the killer and the savior Up all night Me up all night Me up all night All summer we've been in the boom 68 Chevy with nothing to do Just a rolling jade Crush loving Sometimes I just wanna kiss Girls, girls, girls Red wine, I just wanna kiss Girls, girls, girls Girls, girls Sometimes I just wanna kiss Girls, girls, girls Girls, girls Girls, girls, girls Girls, girls Girls, girls, girls Girls, girls She getting down with me, yeah She getting down with me, yeah She getting down with me, yeah Mmm, no She getting down with me, yeah 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 Rita ¡Ca! ¡Col! El otro día el vendido del MIGA. El otro día el vendido del MIGA y el otro día el vendido del MIGA. El otro día el vendido del MIGA es tan malo y despectivo para que lo utilicen. El otro día el vendido del MIGA. 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 Gracias por ver el video 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 Adiós